Nunca pensé en volverme a enamorar Escapaba del amor, todo olía soledad No te busqué y llegaste por llegar Te encontraste sin querer, todo olía soledad Y de repente una mirada, una caricia, dos palabras Te entregué mi corazón, se fue todo el dolor Y me enamoré de ti, me enamoré de ti No sé cómo, no sé cuándo, la felicidad vestida de blanco Y me enamoré de ti, me enamoré de ti Fuiste tan inoportuna Bendito es el error que te trajo a mí Bendito es el error que te trajo a mí ¿Dónde estuviste? Tanto tiempo, vida mía Una historia hecha de fuego, anidada en tus mejillas En el fondo yo sabía que eras tú mi alma gemela Me hizo falta usar palabras, todo estaba escrito en tu mirada Y me enamoré de ti, me enamoré de ti No sé cómo, no sé cuándo, la felicidad vestida de blanco Y me enamoré de ti, me enamoré de ti Fuiste tan inoportuna Bendito es el error que te trajo a mí Bendito es el error que te trajo a mí Bendito es el error que te trajo a mí Bendito es el error que te trajo a mí Bendito es el error que te trajo a mí Bendito es el error que te trajo a mí Bendito es el error que te trajo a mí Bendito es el error que te trajo a mí Bendito es el error que te trajo a mí Bendito es el error que te trajo a mí